Hola, ¿cómo están todos? Para los que no se enteraron, con Agus nos volvimos a mudar a la Ciudad de México, a este hermoso departamento, y además hemos retomado el canal de Magus. Ya hemos subido varios vídeos con nuestra nueva hija y su novio, así que corran a verlos. Resulta que Agus tuvo la grandiosa idea de retomar las bromas también y el día de hoy me ha pillado, como dicen en España. Así que los dejo con la broma. Buen día, familia. ¿Cómo están todos? Espero que hayan tenido un lindo día, tarde, noche o mañana, de donde sea que nos estén mirando. El día de hoy me encuentro yo sola. Mati está en el otro lado de la casa y les quiero contar que Tim Agus ha vuelto con toda y le voy a decir una broma a Mati. Qué agradable sujeto. Como siempre yo lavo la ropa aquí en mi casa, la doblo y la guardo siempre en los placares correspondientes. Y lo que voy a hacer el día de hoy es, voy a estar llevando toda la ropa de él a su cuarto y entre todo eso, supuestamente voy a encontrar un sutién de otra chica. Diablo, señorita. Y cuando se lo diga, vamos a ver su reacción, a ver si pira, flipa. Les voy a mostrar el sutién. Este es el sutién que le voy a hacer creer que es de otra chica. Es mío, 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 mío. A lo cual yo me voy a poner muy mal. Él no me lo conoce, no sabe que tengo este sutién yo. Así que vamos a empezar con la broma. Amor, voy a llevar la ropa a tu cuarto. Pero dejá de arriba yo la guardo. No, dejá, yo ya la guardo igual. No, 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 no. O sea, no importa mi cosa, pobre, que ordín. Dejá de arriba sobre la mesa y yo la doble y la guardo. Mi corazón tiene pura maldad. Amor, ¿podés venir? ¿Qué? Vení, por favor. Peor, ¿y lo podés estar ahí? Yo lo hago. Es solamente eso. Es un favor que te pido. Solamente te quiero decir algo. ¿Podés venir? Sí. Ah, sí. Muerde el cebo. Mirá, estaba ordenando tu ropa acá y encontré esto. ¿Me podés decir quién es? Tu belleza es tuyo. Es una respuesta válida, la verdad. ¿Mío no es? A ver, número uno puede ser de Cris. ¡De Cris! Es quien me dola la ropa y me limpia siempre. ¡Ese sí es un buen argumento! ¿A vos te parece que Cris, la señora, que tiene como 70 años, tiene esa mujer, va a usar un sutián Animal Print y te lo va a dejar guardado en tu placar? ¿Me estás hablando en serio que yo te voy a creer eso? Eso tiene sentido para mí. Por favor, pensé un segundo. ¿Por qué voy a tener un sutián en mi placar? ¿En mi clóset? ¿Por qué? Porque lo guardaste de recuerdo de alguna noche que tuviste con alguna alguna. Pero pensé lo que estás diciendo. Voy a guardarte el recuerdo en un lugar donde vos venís a ponerme la ropa. Mati, no es mío. Quiero saber quién es. Aperigua vos de quién es y decime. Es tuyo. Mati, ¿a vos te parece que es mío? A ver, fíjate por favor. A ver, ponételo. ¿Eh? Ponételo a ver si te cae. ¿Qué es si yo no voy a poner el tiel de otra? ¿Estás blanco de la cabeza? No es de otra. Ponételo a ver si te cae. ¿Tenés fantasías, boludo? ¿Tenés fantasías? Sí, sí. ¿Te volvás a su tienda? ¿Otra vez me pedís a mí que me lo pongas? ¡Eres un rojo de mierda! Eres asqueroso y degenerado. Ah, me estás jodiendo. Ya sé que me estás jodiendo. No jodas. En serio, no molestes. No tengo ganas. Es una broma, ¿verdad? ¿Podés probártelo para ver si no te queda? No quiero probártelo. A no ser que vos tengas una doble vida y te estés usando vos. Me estás molestando. ¿Puede ser? Me estás jodiendo. ¿Y qué hace toda tu ropa acá? Es ropa de las dos que vine a doblar. ¿Por eso? Esto es tuyo. Por eso es ropa de las dos. Entonces, entre tu ropa estaba ese coso. No me molestes. No, Mati. Esto yo nunca lo vi. En mi vida lo vi. Yo no estuve conmigo. Decime la verdad. Huele a venganza. ¿Sos un desubicado? Es rico y sé que es tu olor. Me estás mintiendo. Te conozco. No te estoy mintiendo, Mati. Es de otra persona. Quiero que me digas de quién es. Nunca lo vi en mi vida, amor. No te lo vi a vos. ¿Pero es probable que otra chica te lo haya dado? ¿Cómo no me lo haya dado? Es probable. A Cris ya la descartamos. Así que de quién es. Me estás molestando. No te estoy molestando, Matías. Quiero que me digas la verdad. Te conozco. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Terminamos. No quiero estar más contigo. ¿Cómo terminamos? Me estás molestando, Agustín. ¿En serio? No quiero estar más contigo. Me voy a ir. Voy a empacar mis cosas y me voy. Me voy. Claro. Te lo juro. Voy a hacer todas mis varijas. Era una bromilla de Trimagus que volvimos. Era una broma, mi amor. Yo sabía. ¿Ya sabías que era una broma? No parecía. Te dije cuántas veces que me estabas molestando. No, me estás jodiendo. No te voy a dar, ¿verdad? Yo ya sé que me estás jodiendo. No me molestes, no jodas. Me estás molestando. Me estás jodiendo. No me molestes. Me estás mintiendo. Me estás molestando, Agustín. Me es lo último en bromas. Y hasta acá el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de darle un gran, gran like. Comentar en la cajita de los comentarios qué videos y qué bromas podemos hacernos mutuamente. Y además suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque vamos a empezar a subir videos nuevamente. ¿Diario? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Puede ser diario? ¿Dice que no? Lo único que me preocupa es que nos vamos a dar cuenta de si vamos a hacer bromas porque obviamente estamos conviviendo juntos. Y si empezamos a hacer bromas todos los días... Ustedes se las creen todas, muy chiquititos. Ustedes se creen todo lo que yo le hago. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau.